Salcedo Chicote 2.000 años más tarde Vale, 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 vale Yo ahora mismo acabo de decir que voy a hacer un quesillo Y a continuación iba a una toma que voy a explicar todos los ingredientes que lleva Pero no dije que es un quesillo Mucha gente que ve mis vídeos sabrá lo que es Pero mucha gente no Entonces me he grabado esto Fue otro día para explicarles lo que es un quesillo No tengo ni idea Simplemente sé que es un postre Y que está buenísimo, es como un flan Así que familia, dicho esto vamos a continuar con el vídeo Pero me acabo de dar cuenta que me faltan 6.000 suscriptores para los 60.000 Y mucha gente no está suscrita, así que Suscríbete, dale a la campanita Y ahora, si podemos seguir con el vídeo Vengan por aquí Primero les voy a decir los ingredientes Pero foquenme la cara Que tengo que salir guapo Lo primero es 5 huevitos Tamaño medio, de la talla M Lo siguiente es un botito de leche, pero que está acercándote Estás moviéndote, no seas estático Joder, yo no soy vlogger tío Vale, después de los 5 huevitos También necesitamos una latita de leche condensada Específicamente 370 gramos ¿Les quedó claro? Ah, que no me pueden responder Vale, ahora es cuando tienen que ir a los comentarios y poner Sí, salsedini, nos quedó claro Leche, si puede ser una buena Yo tengo tamarindon porque hay que ahorrar Y tenemos que hacer Una cucharada de aroma de vainilla Una cucharada de aroma de vainilla Vale familia, pues esto es muy sencillo Se necesitan 5 huevos Una lata de leche condensada Leche normal Y una cucharada de aroma de vainilla Ah, y se me olvidaba Unas buenas manos como es la de salseado chicote Norma número 1 de salseado chicote Y ahora más que nunca, lavarse las manos A ver en el agua, echar jabón, frotar jabón Lavar manos Se frotan bien las manitas, que no quede suciedad Vale Una vez nos lavemos las manos Nos las secamos evidentemente Y... Salseado chicote nunca falla en la cocina Un hermoso delantal Vamos a poner el delantal Yo este fue el que me dio Esto fue cuando fui a Masterchef Cuando gané Me lo dieron en un pack de cocina Fue la broma Vale Ya tenemos el delantal Vamos a empezar a hacer el caramelo ¿Y cómo se hace el caramelo? Atentos Ah, se me olvidaba Puchero canario Lo hice yo esta mañana Esto está buenísimo A ver No había puesto el gas No, pero A ver No es que salseado chicote se equivoque Es que Es que claro, estoy nervioso Porque Corpo Es que eres inundante Es que iba muy abierto Encendemos el fuego Y ponemos esto así Ahora cogemos un vasito No, eso no Está bien ¿Qué? Primero el azúcar Ya, pero para tenerlo preparado aquí Ah, bueno A ver No me vuelvas a interrumpir Cuando el cocinero está cocinando Porque hay que tener todo a mano Yo no voy a estar aquí cocinando Y después echando el agua Tenemos que tenerlo todo alrededor Cogemos el azúcar Cogemos un puñado Y lo echamos en el salón ¿Así, alumna? Más ¿Así? Un poco más Y ya está Ya está, ya, eh Vale, vale, vale Vale, ahora Echa el vaso No, échalo a gusto ¿Lo he hecho a gusto? Vale, familia Echamos el vaso a gusto Echamos un poquito más azúcar Un poquito, eh Mira, no te pasa Vale, ahora hay que esperar a que Esto es lo que viene siendo el caramelo Ahora hay que esperar a que esto se vaya cocinando Bajamos un poquito el fuego para que se vaya haciendo Y ahora vamos a ir mezclando los condimentos Vale, muy importante Ay, mi madre ropita es un huevo No pasa nada Esto es una estrategia No, esto es una estrategia Que es para que se hable a solo Cada que se está a ello izquierdo dentro Vale, lo importante en la cocina Aparte de lavarse las manos Es tener un buen espacio de trabajo Como ustedes pueden ver Yo tengo un espacio Muy amplio Vamos a poner Los cinco huevitos aquí dentro Mamma mía, Dios Qué arte tengo Mira, mira, mira Con velocidad chicote Mírame ahora Ay, mira En forma de pene A ver, lo más que odia Sarsedo Chicote Es que él está haciendo la comida Y le estén corrigiendo detrás No entiendo por qué me están corrigiendo Esta receta me la inventé yo esta mañana Un quesillo sarserini Lo voy a llamar A todas estas Ustedes se pensarán que esto está falseado Estoy haciendo esto Y eso se sigue cocinando ahí a fuego lento Porque soy un profesional Después de haber metido los huevos Tenemos que abrir la lechita condensadita Si la abren sin el silbido No tiene gracia, tienen que abrirla con el silbido Si no, no queda igual el quesillo Se derrama aquí dentro Y ahora enfoca ¿Ves la telaraña que hice, no? Ese dibujo Es lo que va a hacer Que quede sabroso O sea, que quede espumoso Que quede ideal para comer No de estos rancios que te dan en los bares Se pensarán que eso Vamos a ayudar con la cucharita Porque aquí hay que aprovechar todo Hay que echar todo dentro Así Así No hay que aprovechar nada de la comida Nunca La comida no se tira Y la parte favorita de salsedina Chupar la cuchar Vale, ahora aprovechamos para que sea la misma cantidad Tenemos que echar leche aquí dentro Echamos un poquito de lechita Como pueden ver La misma cantidad de leche condensada Pues se echa aquí dentro también Con el silbido Nunca se olviden del silbido Si no, no queda igual Vale, y último ingrediente Claramente cogí una cucharada nueva Porque la otra la chupé Que por cierto El rebustillo Me va a ayudar mucho a este Que sí, que soy ovión Una cucharada de vainilla La hacemos aquí en el fregadero Por si se derrama Vale, aquí Se echa con un silbido Y ya estaría Ahora simplemente Vamos a coger la ametralladora Bueno, yo la llamo la ametralladora de la cocina Esta es mi niña ¿Cómo se arma esto? Vale, después de 24 minutos Ya tenemos ya la ametralladora armada La llamo la ametralladora porque Cuidadito Vale, aquí tenemos toda la mezcla Los 5 huevos La leche condensada La leche normal Y todas las vainas esas que le llamo Así que vamos a proceder A hacer la mezcla A ver, vamos a ver una cosa Quiero dejar una cosa clara Y es que yo porque soy un profesional Yo soy un profesional Entonces yo uso la ametralladora Pero en casa podemos usar esto Que es a los viejos usanzas Vamos a explicar cómo se hace Ustedes meter Y remover Lo que pasa es que así puede ser que te pegue 25 años Removiendo Ya hemos terminado de batir toda la mezcla Ya lo tenemos aquí batido Llevamos prácticamente unos 15-20 minutos haciendo todo esto Y el caramelo no se ha hecho aún Pero porque yo soy un profesional A mí me gusta hacer las cosas a fuego lento Para que se haga bien Tengo que decir que mi hermana está detrás de la cámara Y me viene a decir esto Estaba yo haciendo el caramelo No, porque ella me dijo No, Daniel, quiero hacer un quesillo Y yo digo Bueno, pues ya aprovecho Lo grabo para YouTube Y le demuestro a la gente lo que es hacer un chicote Yo haciendo esto Que ahora tengo que esperar 24 minutos más Para que salga el caramelo Y me viene a decir ahora Que había caramelo hecho en la despensa Después de dos horas y media Ya está hecho el caramelo Está guapo dejar el fuego abierto, ¿verdad? Hay que cerrarlo, claramente Se coge Siempre aquí encima de esto Porque puedes manchar el suelo Lo tienes que echar poco a poco Mira, justito, ¿eh? No hay que desaprovechar nada en la cocina Poniéndolo en la base Ahora hay que hacer así Tiene que quedar toda la base completamente Mojadita De caramelito kinkasito Vale, yo creo que así está perfecto Dos mil años más tarde Vale, salseo, chicote Puede tener despiste Quedó poquito al final Yo voy a mojar sartén Entonces vamos a tirar del que viene hecho Vamos a echar del que viene hecho Porque... Quedó muy... Yugo, mira el color Mira, Daniel Ya está, ya está, ya está ¿Sí? Sí Lo primero que tengo que decir Es que tenemos un horno aquí En casa Lo que pasa es que el horno este Está un poquito ñecleido Por eso Tienen que apoyar bastante este vídeo Para comprarme un horno nuevo Así que revienten el botón de like Revienten los comentarios Para que el partner suba Y me pueda comprar un horno condiciones Porque No lo vamos a hacer en este Lo vamos a hacer en este Que tiene 45 años y medio Pero hey Cuidadito Cuidadito porque esto es un todoterreno Aquí es donde me hago las pizzas Donde me hago todo La mezcla que hicimos antes Con la ametralladora Tenemos que echarla aquí dentro Echamos con cuidadito Echamos así 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 Suavecito para arriba Vale, perfecto Como ya dije antes Todos mis utensilios Están en los restaurantes Que tengo repartidos por la isla Entonces Esto tiene que ir tapado Para que no se queme Como un bizcochón Como no tengo tapa Vamos a hacer una tapa improvisada Con papel aluminio Se tiene que tapar esto por arriba Bien tapadito, bien selladito Para que no se queme por arriba Vale, una vez Hayamos hecho La tapa improvisada Vamos a hacerlo A la vieja usanza Al baño maría ¿Qué es el baño maría? Esto es un cacharro Como lo quieran llamar Y tiene agua Entonces esto tenemos que meterlo Encima del agua Y así mismo Se mete dentro del horno Antes de lanzarse ¿Dini con agua dentro del horno? No sé Esto me lo enseñó mi tatarabuelo Es un truco de él Y no me quiso decir más nada Me dijo tú hazlo así Se mete con cuidado Cuidado No nos quemamos las manos Y... Se cierra el horno Bueno, pues yo ahora Preguntándole a mi hermana Que está detrás de la cámara Le acabo de preguntar ¿Cuánto tiene que estar esto Exactamente dentro del horno? Y me acabo de decir Una hora Una pizza se hace en 15 minutos Yo me he hecho pizzas aquí Y esto ha aguantado 15 minutos Yo no sé si este horno Va a aguantar una hora encendida Así que familia Nada Vamos a proceder a limpiar toda la cocina Y... Cuando volvamos Tendremos la obra maestra hecha Primero hay que ponerse guantes de seguridad No vaya a ser que nos quememos Vamos a proceder a sacarlo Con cuidadito No vaya a ser que nos quememos Vale Y lo ponemos en un sitio estable Aquí está Un truquito de la vieja usanza también Vamos a proceder a clavar un cuchillo Y si sale seco Es que está totalmente hecho Mamma mía Dios bendito Sec Pues nada familia Ahora hay que meterlo en la nevera Esperar unas 12 horas Y ya después ya se puede poner un plato Y podemos ver su presentación Qué tal quedó Así que vamos a esperar Dos mil años más tarde Vale familia Son las cuatro y media de la madrugada Yo estaba en directo en Twitch Y no me había grabado reaccionando al postre Hubo un problemilla Y es que mi familia quería probarlo Y claro Yo estaba en directo en Twitch Y no podía grabarme la despedida de este video Entonces yo le dije a mi familia Que si quería comer Que comiera Así que no podemos reaccionar A cómo quedó el postre entero Pero podemos... Podemos ver cómo quedó Medio postre Y lo voy a probar yo ahora Adelante todos ustedes Porque yo no lo he probado Y les voy a decir Qué tal quedó de sabor Vamos allá Pues aquí tienen el postre Lo que quedó del postre Al parecer estuvo bueno Porque falta más de la mitad Miren la pintilla que tiene esto Miren el caramelito ese Mamma mía Familia Allá voy Los quedó bastante bueno eh Uff Les aconsejo que lo hagan en casa Y si son menores Siempre al lado de un adulto Miren a ver Increíble 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 familia Por nada familia Si les gusta este tipo de videos Tengo un montón de ideas pensadas Un montón de recetas extrañas Quiero hacerlas Quiero enseñárselas Así que revienten el botón de like Y háganme saber en los comentarios Que llegaron hasta este minuto Pónganme Salsedini Estamos aquí Para yo saber quiénes son los reales Y no se olviden De seguirme en Twitch